Entiendo muy bien la razón por la cual estás aquí en este video y es que precisamente nos gusta personalizar, nos gusta cambiarle la apariencia a nuestras aplicaciones para que se vean mucho más profesionales o para que se vean con nuestro propio estilo Hoy te voy a enseñar a cómo poder cambiar los colores de las burbujas de chats de tus conversaciones de WhatsApp que realmente se ven muy, muy bien Tenemos una paleta de colores increíblemente grande para que podamos personalizar y podamos modificar al color que nosotros queramos para que podamos disfrutar y presumir nuestros chats que se ven realmente muy, muy bien Bienvenido a MaxiRubio, un canal de aplicaciones totalmente diferente Antes de comenzar es de suma importancia entender que para hacer esas personalizaciones de colores, de diseño a nuestro WhatsApp necesitamos una aplicación de WhatsApp especial, específica y en esta oportunidad te traigo este truco o digamos este método de personalización con el WhatsApp al estilo de iPhone Es una aplicación de WhatsApp que trae ese diseño, esa apariencia al estilo de iPhone que realmente aparte de que se ve muy elegante, se ve muy bien nos permite personalizar este WhatsApp al diseño que nosotros queramos Así que aquí en la descripción de este video o en el primer comentario te dejo el enlace de descarga de esta versión de WhatsApp Si por algún momento no comprendes cómo hacer esta instalación o si quieres pasar del WhatsApp oficial a este WhatsApp también les dejo un video explicándoles el procedimiento para que lo puedas hacer muy, muy fácil Una vez teniendo este WhatsApp estilo iPhone lo primero que vamos a hacer es irnos a las configuraciones de nuestro WhatsApp Allí en configuraciones nos vamos a ir directamente al apartado donde dice MB preferencias Aquí en este apartado de MB preferencias nos vamos a ir hasta la parte de abajo hasta encontrar donde dice pantalla de conversación Allí dentro de pantalla de conversación encontramos un sinnúmero de opciones Cabe resaltar que ustedes pueden hacer cualquier tipo de personalización a este WhatsApp Simplemente les voy a enseñar algo que algunas personas no sabían que es la forma o poderle cambiar esos tics, esas burbujas, los colores para que se vea mucho mejor nuestro WhatsApp al momento de intercambiar conversaciones con nuestros contactos Una vez estando en este apartado nos vamos a ir a esta opción donde dice burbuja y tics Y desde este apartado vamos a tener una vista previa de los colores que tenemos configurados para las burbujas de chat Y adicional vamos a encontrar diferentes opciones aparte de cambiar los colores que las voy a mencionar justo ahora Una de esas opciones es que nos permite cambiar el estilo de la apariencia de los tics Como ustedes pueden notar encontramos un sinnúmero de tics muy personalizables y de verdad se ven muy bacanas para que ustedes los puedan colocar y los puedan personalizar en su dispositivo Cada vez que recibamos los doble check o tics azules vamos a poder elegir cualquiera de estos elementos o digamos de estos diseños para que se vea un poco diferente nuestras burbujas de chat en WhatsApp También encontramos esta otra opción que nos permite cambiar el estilo de las burbujas Normalmente está seleccionado la versión o el estilo de iOS pero si ustedes quieren darle una personalización diferente a esas burbujas para que se vean con su toque profesional, con su toque único van a poder elegir cualquiera de estas opciones Encontramos varios tipos de burbujas que realmente son muy personalizables y como les mencionaba nos da un toque diferente a nuestro WhatsApp También adicional podemos cambiar el tamaño del texto o de los mensajes que se envían Aquí ustedes van a poder cambiar esta variante entre un tamaño más grande a un tamaño más pequeño de cada uno de los mensajes que se envían en nuestro chat Bueno, ahora vamos a entrar en materia Vamos a entrar a los colores como tal de nuestras burbujas de chat Aquí encontramos varias opciones donde dice color de la conversación Yo recomiendo dejar ese color que es el color predeterminado que trae la aplicación Si ustedes quieren cambiar las burbujas de nuestro chat, o sea de nuestros mensajes de los mensajes que enviamos, encontramos donde dice burbuja derecha Aquí pueden ingresar en este apartado donde dice burbuja derecha y ustedes van a poder elegir el color que ustedes quieran Como ustedes pueden ver es una paleta infinita de colores para que ustedes elijan el color que más les agrade De verdad es que podemos elegir cualquier tipo de color y lo mejor de todo es que también podemos aumentar o disminuir la transparencia como tal de esos colores que aplicamos en estas burbujas También podemos personalizar los textos de la burbuja de la parte derecha del chat Si ustedes quieren pueden modificar este color negro Yo personalmente lo dejo tal cual porque se ve bonito Ustedes le pueden colocar un color blanco o algo que haga contraste con los colores que ustedes establezcan en este diseño También pueden modificar el tiempo de la burbuja o sea la información de la hora en el cual se envió que está justo en la parte de abajo Ustedes también van a poder modificar estas opciones Encontramos aquí también la burbuja izquierda o sea los mensajes que nos envían los contactos Aquí desde este apartado vamos a poder personalizar esa burbuja que nos envían de los mensajes que nos envían en nuestros chats Ahí ustedes pueden combinar los colores que ustedes quieran Esto es totalmente personalizable La idea es que coloquen colores que a ustedes les gusten que se sientan acorde en sus chats con este WhatsApp Adicional encontramos otro sin número de ajustes y configuraciones que si ustedes quieren los pueden aplicar Yo pues lo dejo hasta ahí Esa personalización me la han estado pidiendo muchísimo a través de los comentarios, de los mensajes Que como se pueden personalizar esas burbujas de los mensajes que tenemos en las conversaciones de WhatsApp Y aquí con mucho gusto le traigo este tutorial o esta información para todos ustedes Muchas gracias por llegar hasta el final de este video Déjamelo saber en los comentarios Que tal se ve esta personalización Si les ha gustado o no No olviden dar me gusta a este video Verificar que estén suscritos a este canal Y activar todas las campanitas para que reciban todas las notificaciones De los videos que subamos precisamente en este canal Y nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao